Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de SQL Server y bueno en este caso les quiero hablar de la cláusula Identity que podemos utilizar a la hora de crear una tabla ¿Para qué nos va a funcionar? Pues básicamente es un contador automático que va a ir creciendo según como lo indiquemos así que el ejemplo es bastante sencillo vamos a crear una tabla que se va a llamar, bueno test, podemos ponerle porque en realidad si lo han notado cuando creo una tabla y que le pongo un campo ID normalmente es una cédula o algo así pero también he hecho algunas que tiene un campo ID aparte de un identificador como el DNI o el código de item que yo les he dicho que no importa demasiado que básicamente es un identificador dentro de la tabla y que va a ir subiendo por ejemplo el item 1, 2, 3, 4 y así en demás ok, cuando es ese caso podemos utilizar esto del Identity para incrementar el número sin necesidad de que nosotros tengamos que seguir digamos el orden que lleva ya les explico mejor el campo digamos ID ahora sí que sea un integer eso sí, tiene que ser un número podemos poner que sea primary key y vamos a pasar al, bueno al siguiente campo mientras tanto o por ahora más bien yo que sé, testeo bueno ahí pongamosle test 1 porque estos campos en realidad no importan demasiado ahora sí tenemos que concentrarnos en el ID ok, ya me va a arrachar me corto una R aquí está y de otro campo más sea lo mismo solo para que se vea algo en la tabla bien, entonces tenemos una tabla ahí sencilla de testeo y lo que nos interesa o lo que tenemos que enfocar es esta parte del ID hasta el momento lo que les he enseñado entonces cuando tengo que ingresar un ID tengo que ir yo y poner digamos el ID 1 puede ser el 2 el 3 o cualquier número en realidad ahora si yo quiero que sea un número consecutivo que vaya en orden por ejemplo que sea 1, 2, 3 ahora sí digamos 4 5, 6 y así pero no tener yo que tener en cuenta cuál es el último número que existe y ponerlo manualmente sino que se vaya poniendo solo pues entonces vamos a utilizar el campo identity con esto entre paréntesis donde está el paréntesis aquí vamos a describir dos cosas el primero es el primer número con el que va a empezar el conteo en este caso buena práctica siempre el 1 ya si lo quieren extraordinario o en especial lo ocupan que empiece desde 0 lo pueden poner también no hay problema y luego van a decirle cómo quieren que crezca en este caso como es un ID un primary key queremos que sea único no se repita pero también que vaya en orden y aproveche todos los números pues les vamos a decir que vaya de uno en uno entonces en este caso al yo crear la tabla ya está listo refrescamos vamos aquí a la tabla test intentamos ingresar datos vamos a ver que en primer lugar el campo de ID me sale como no sé si lo notan ahí ustedes visualmente en la grabación pero se ve de un color un poco diferente como en lugar del negro se ve como un color gris ahí y además de que si intentan escribir un número no los va a dejar ¿esto por qué? porque ya está programado que él solito va a empezar a hacer el conteo del ID entonces yo me voy a concentrar en test 2 voy a escribir lo que sea y si paso de línea vamos a ver que el ID ya se puso que es el 1 si lleno otra línea y paso a la siguiente va a ir al 2 y así con todas las líneas que yo vaya llenando como no le puse que puede ser nulo entonces podemos ir así a hacer un montón de líneas ok ya estuvo un error no sé exactamente cuál fue el error que salió aquí tal vez fui muy rápido vamos a eliminarlas voy de nuevo a editar vamos a ver cómo quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok creo que iba muy rápido entonces vemos que él con el identity va de uno en uno incrementando se puede utilizar el identity en otro campo vamos a ver si creo otra tabla es 1 y por ejemplo ya lo del ID no me interesa vamos a copiar esto elimino este campo de ID por ejemplo ah por ejemplo recuerdan que yo hice una tabla de etiqueta del banco entonces si ponemos un campo en un un tiquete que sea integer y le ponemos que tenga identity de uno en uno crear no le estoy indicando que es primary key así que si funciona aquí debería funcionar en cualquier campo que ocupemos tenemos solo un campo entonces que pasa si le doy enter o voy haciendo para abajo ah ok esto si está si ocupo un campo un campo más para que poder insertar algo porque si no si va a tener un problema aquí entonces vamos a copiar esto para que no se nos buguee aquí la situación esta la puedo eliminar pero ahí vimos también entonces el campo solo identity no funciona porque vamos a tener que ocupar el digamos que el evento de la inserción para que el solo se vaya incrementando ok entonces ejecuto esto refrescamos voy de nuevo aquí era como si tenemos un campo que rellenar ahí se está llenando y no es un primary key así que he confirmado que se puede rellenar una tabla sin que sea primary key así que también podríamos indicarle si yo elimino aquí el test 1 puedo indicarle que crezca por ejemplo yo que sé de 5 en 5 por alguna razón nos interesa que este campo crezca de 5 en 5 refrescamos para que aparezca pongo el primer dato paso la línea dice 1 porque fue el número que le indicamos con el que iba a empezar y si ingreso otra línea ya pasa el 6 ¿por qué? porque 1 más 5 son 6 luego va a pasar al 11 al 16 al 21 y así en adelante va a ser consecutivo de 5 en 5 así que pues bueno básicamente eso era lo que quería mostrarles en este video cómo funcionaba el identity al crear una tabla y pues bueno ahí me pueden poner en los comentarios qué idea se les ocurre para que sea útil este campo a dónde lo pueden utilizar en un en la línea real por ejemplo y pues bueno ahí lo voy a estar leyendo en los comentarios así que bueno esto sería por este video espero que les haya gustado les haya servido si es así les agradezco que se suscriban al canal y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo también que se unan a las redes sociales sobre todo a Instagram que estamos ahí bastante activos y pues nada nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!